1, 2, 3 This is Power 102.1 FM Es un rehabilitador de caninos, se pudiera decir Correcto, correcto Entrenador Un entrenador Estos perros grandes Como hemos estado hablando De una manera muy controversial Y hasta cierto modo peligrosa Como los pitbulls El rockwilder, los dobermans ¿Cómo tú te acercas? Como experto ¿No te da miedo estos perros Cuando tú no los conoces de tamaño grande Tratarlo, no es un peligro eso Primeramente tenemos que entender Que cada perro fue criado Con un concepto diferente El pitbull es una máquina de combate De eso estamos claros Ya con eso Distancia con él Ya con eso Hay que tener Una profesión Bien elevada de trabajo Y viene mi pregunta Aquellos que lo toman como perro familiar ¿Le están atribuyendo el propósito equivocado a un pitbull? Claro que sí El pitbull Lo primero que tiene que tener es un seguro Para vivir en residencia Un seguro El dueño debe de pasar por algún tipo de entrenamiento Para saber y entender el comportamiento del perro Porque fue un perro creado para hostigar a los toros Viene de los bull terriers Por eso el pitbull tiene la nariz en la forma que la tiene El bull, el american english Tienen los canales lagrimógenos Ya de eso vamos a hablar luego Entonces deben de entender el concepto del perro que tienen Es lo primero Segundo prepararse para tener ese perro Tener el espacio Y tener el cuidado Que se requiere El problema no es el perro Es el dueño La mayor parte de las veces Incluyendo no Que no entienden el comportamiento De tal raza Cuando uno va a la bodega Y ve un pitbull Lo tienen amarrado en la puerta O sea Eso es muy común en nuestra comunidad Y te traigo esto Ahora que tú eres conocedor ¿Qué debe hacer uno? Porque muchas veces dicen No, el perro no hace nada Nada Negativo El perro que está amarrado Es un problema ¿Por qué? Porque ese perro Tiene un leash Una cadena Pero esa cadena puede llegar hacia ti Tú puedes estar lejos Pero si él se extiende Te avalca El pitbull es un perro Como dice el americano Snap En cualquier momento Se aloca Se dispara Un olor de tu gato Tú le pasas por el lado Se puede activar una alarma Y te echa mano ¿Entiendes? Y ellos lo tienen como mascota Normal Te digo Mira Y retomamos la pregunta de nuevo ¿Cuál es la mejor forma De seleccionar un perro Para ti? O sea ¿Qué debes de tomar en cuenta? ¿Cuáles son los elementos? El espacio que tiene Es lo primero El espacio que tiene la casa ¿Para qué lo necesita? Quiere un perro para la familia Un perro Que no consuma mucho Un perro que pueda hacer Algún entrenamiento Lo recomendable son Los pastores Los labradores Que son perros Que pueden vivir en tu casa No necesitan tanto espacio El labrador es un perro Que no tiene un working drive Tan elevado Pero es un perro grande Es un perro grande Exactamente Muchas personas Optan por un perro pequeño Lo que también vamos a tocar ¿Qué tan saludable para el perro Es que dure 8 y 7 horas Al día solo en la casa? Si se sabe manejar el tema Se le puede ayudar Pero si se deja solo Eso crea un estrés Muchas veces en algunas razas Ejemplo Un bull terrier Que lo deja en una jaula 6 horas Ese bull terrier Cuando sale Es una bala de tiempo Es una bomba Entonces el perro Sale desorientado Tiene que gastar energía Tiene que gastar energía Si no tiene el juguete Para entretenerlo Por lo menos 10-20 minutos Si no lo pone a correr El perro puede actuar De una manera no deseada Y aprovechamos Para abrir el 726-2200 Entrenador canino Con nosotros Terry López Terry Ayer decías Que el periodo Más importante Para educar Básicamente a un perro ¿Cuál es? Desde que nace Es el primer año El perro se comienza Lo normal es A partir de los 3 meses Hacer el party train Que es hacer sus necesidades Se explica el tema De la comida Ya a los 6 meses Se comienza A dar los primer niveles De obediencia 6 meses en adelante Hasta el año Año y medio El perro debe tener Un lugar en la casa Que él entienda Que es de él Claro que sí Un espacio Donde él tiene que ir Y se le puede decir A un perro Ve a tu lugar Y el perro puede aprender Y entender Como todo en la vida Todas las razas El perro debe de tener Su espacio Y debe de tener Su tiempo Cuando usted le dice El perro El perro tiene que entender Que debe de ir Al lugar Mr. Teddy Ayer conversaba Con una amiga Que tiene un pitbull Y ella me decía Que como ya es Un perro adulto Un perro de 4 años Quizás No entienda Yo le dije O sea de manera Quizás ignorante Yo dije No creo que haya edad Para enseñar A un perro Porque ha visto Muchos programas Documentales Que ya llegan Los perros grandes Y reciben La mano De su entrenador Y al final El perro acata Las órdenes ¿Hay una edad Para que el perro Pueda entender Retener Retener la información? Buena pregunta Preferiblemente Es más fácil Trabajar con un perro De 6 meses O un año Un año y medio Cachorro Un perro ya de 2 o 3 años Entonces lo que hacemos Es entrenamos Al personal Al dueño ¿Entiendes? Un perro de 3 años Que una niña Le ponga una comida Y va y toca al perro Obviamente Más de la raza pitbull ¿Qué va a pasar? La va a morder Va a morder Entonces dicen Que la raza No estamos desacreditando Ninguna raza Pero hay razas Que tienen Su sensibilidad Y tienen Un drive elevado El pitbull Es un perro Que hay que Tener cierta experiencia Para trabajar con él O sea ¿Tú nos recomiendas Pitbull En casa de niños? Para recomendarlo Tengo que Entrenar al personal Para que entiendan Cuáles son Los estándares De alarma Los parámetros El concepto Y el criterio Hay preguntas Estamos conversando Con este experto Entrenador canino Terry López Hoy hablamos de perros A propósito De lo que ayer Nos contó Nuestra querida Rita Buenos días Adelante con su pregunta El Sankey Por aquí Oye Yo tengo un roguayle Que sabe como gente Entonces Si es conveniente Yo dejarlo solo Pues yo lo dejo solo En la casa Y no me rompe los muebles Ni nada Pero Cuando yo me levanto Por la mañana Que voy a trabajar El perro Empieza Porque yo le dejo espacio Para que él Entre a mi cuarto Y empieza A la meme Y tiene La cabeza Como un guía de carro Y le digo yo Cuando tú me muerdas Te mates La gran puta Ay no Por Dios No pero yo le digo así No Porque es que A veces Yo estoy durmiendo Y él va a darme cariño Entonces Que es conveniente Que yo haga con él Bueno Lo aconsejable Para los roguayles Es darle su espacio Debe de comprar un cano Si tiene espacio En el patio Por la mañana Por la mañana Cuando se va a trabajar Agarrar el juguete Ponerlo a ejercitar Que corra Diez minutos Que el perro retire bien Los músculos Dejarlo en el cano Atrás Si no está muy frío Si no está muy frío En la jaula En la jaula Un cano bien hecho Lo puede conseguir En tracto supply Lo deja afuera Ya después que le dio su comida Hizo sus necesidades Sale a las seis Siete de la mañana Lo deja afuera Llegó a las tres Cuatro de la tarde Entonces lo entra a la casa Pero yo he escuchado Para que me corrija O me ayude en ese sentido Que el Rockweiler Es muy cariñoso Es muy hogareño Y que es muy bueno Con los niños A pesar de que Es un perro grande ¿Es cierto eso? Es cierto Pero es un perro Que hay que tener También mucho cuidado Porque es un perro Que en el entrenamiento Como tiene tanto potencial Tiende a ser Un poquito complicado El Rockweiler Para mí no es preferiblemente Un perro de casa adentro No es familiar No Es un perro agresivo Es un perro que Es un perro muy fuerte Hace su trabajo Fue creado ¿Para qué fue creado El Rockweiler? El Rockweiler Es un perro De defensa De fireza De protección De trabajo No es una mascota Fue creado En la ciudad de Rockwell Con el propósito De proteger Así es Como dice Teddy Vamos a tomar esta llamadita Porque esto es una vaina Que se está poniendo interesante Buenos días Buen día Muy buenos días ¿Cómo están muchachones? Buenos días Aquí está Terry López Entrenador Canino ¿Cuál es tu pregunta? Yo tengo una pregunta Yo tengo un husky siberiano Y tiene alrededor de Tres meses ¿Qué él me recomienda Para el entrenamiento? Bueno lo primero es Que la persona que adquiere Un husky siberiano Tienen que entender Que es un perro Que tiene descendencia De trineo Es un perro Que para los países bajos Para el frío Hay que darle mucho ejercicio Esos son los que parecen lobos Claro Todo el mundo lo está comprando Y a los seis meses Lo termina regalando Porque es un perro Que necesita ejercicio Un perro Que necesita Gastar Es imperactivo No es tan imperactivo Sino que Ustedes lo pueden ver Normal el perro Pero el perro Necesita trabajo Necesita correrlo Al aire libre Necesita gastar energía Quemar Exacto Lo puedes dejar afuera Con temperatura baja Porque la descendencia Tiene eso en su gene ¿Está ahí amigo oyente? No es un perro Sí Entonces puede dejarlo afuera Con este clima Sin ningún problema Con este clima Sin ningún problema Ya con la nieve Y la temperatura Ya hay un poquito Porque aquí está El tema de la protección De animales Pero es un perro Que soporta Viene del Alaska Malamute Que son perros de trineo Ahora lo que él no es Diga Diga Y para él dejar De morder Las cosas que yo tengo Porque yo lo tengo A mi Ari Y mi Ari Lo tengo preparado Pero para él dejar De morder esas cosas ¿Qué tendría yo Que hacer? Tiene que comprarle Un juguete Un juguete Un cuerno de toro Que algo que le dé Que le dé a él Protección Que pueda morder Más que un cachorro Los dientes Le están Pero Pero Terry Él acaba de decir Que lo tiene en un ártico En el Ari Ese no es un lugar Para un husky siberian ¿Vamos a comenzar por ahí o no? No No es un lugar Para un husky Y mucho menos Con el concepto Que él tiene Para la casa No un perro de protección El siberiano Ni ladra mucho Es un perro Casi He visto Tengo unos amigos Que salen a correr millas Con esos perros Muy bien Salen a entrenar Con el husky Muy bien Cuando tú lo llevas a la casa El perro se queda tranquilo Busca su lugar Le dite su comida Eso es su necesidad El perro va a buscar su lugar Y ahí termina Hay que ejercitarlo Es un perro El que hace Le gusta correr Es un perro perfecto Buenos días Oye El Sánchez otra vez Ustedes se equivocaron Mi perro Yo no lo tengo trancado El perro mío Tiene espacio en la casa Que hace lo que le da la gana Entonces yo quiero preguntarle Al entrenador Que yo tengo Para hacerlo feliz Porque eso es como un hijo mío Ese perro me va a salvar Y yo lloro Ok Lo primero es Que debe de correrlo Si tiene una bicicleta Dele mucho Dele mucho ejercicio La alimentación Tiene que tener cuidado Tiene que aceite El aceite de oliva Le hace bien Hay una alimentación específica Yo le doy comida de perro Yo no le doy comida de casa Pero debe ser una comida Que tenga alto Alto nutrimiento Como la Pro Plant La Yucanuba Que son Son comidas Perfecto Perfecto ¿Qué edad tiene? ¿Seis meses? El perro mío Tiene como siete años Siete años Bueno Una sola comida Y una alimentación balanceada Y dale su ejercicio Es lo recomendable Gracias Sanky Tenemos a Rita A ver qué quiere decirnos Rita Que fue Quien comenzó Esta conversación Exacto En el día de ayer Adelante Rita Muy buenos días Muchachos Buenos días Para todos Buenos días Buenos días Bueno Con lo que me sucedió ayer Con El perro Del vecino mío Nosotras llamamos Al Control de animales Ellos dijeron Que No podían En estos momentos Hacer nada Pero que Cuando yo volviera A ver el perro Suelto Afuera No amarrado Que llame A la policía Y entonces La policía Puede tomar El control De lo que va A resolver La pregunta Mía Para El joven Es que Desde ayer Como sucedió Eso Ya el perrito Mío No quiere Comer Se ve Amurrado La No se le ve La alegría Tuve Como Anteriormente A eso Perdón Porque yo hablé Nosotros hablamos Con Rita Después fuera del aire Él le pasó Por encima Y lo arrastró Rita Al perro El perro Mío Quedó Entre el medio De las cuatro Pasa De él Pero tú Estás clara Que él no está Lesionado El perrito No Yo no lo he Chequeado O sea Él camina bien Tiene que chequearlo Rita Ya pasó un día Ya pasó un día Camina bien Se desenvuelve bien Aunque Está comiendo Está comiendo Está comiendo bien Y todo Está comiendo bien ¿Cómo? ¿Ah? Está comiendo bien No Eso es Que desde ayer Él no ha querido comer No ha querido comer Bueno Desde ayer Vamos a ver Que te dice Teri Aunque ya es asunto Como de veterinario Esto Teri Adelante Bueno Vi un caso similar Donde un pibur Agarró un shih tzu Y lo puso En esa misma posición Debe de llevarlo Hacerle una Una placa Al perro Es lo primero Una revisión Una revisión Ir donde el dueño Preguntarle si tiene seguro Porque si es un pibur O un perro De la línea moloso Debe tener algún tipo de seguro La placa Es lo primordial Si está comiendo Da buen Buen indicio Si no come Ya debe de llevarlo Un veterinario Automáticamente Y después tratar De socializarlo De nuevo Porque ya es un perro Que queda con un Trauma psicológico Que no es Tan fácil De reintegrar Esto se pone interesante Cuando regresemos Vamos a hablar De la alimentación De los perros Como es a veces inevitable En muchas de nuestras casas No ligarle La comida que consumimos Nosotros Los humanos Las consecuencias Que esto trae Y por supuesto Seguimos abriendo El 726 Y hay una pregunta Muy interesante ¿Hay perros que no son Para gente pobre? Claro que sí Eso es para La próxima intervención Cuando regresemos Adelante Control Master De lo amargo a lo dulce Seriamente cargado de humor El can de la mañana Power 102.1 FM Como le decíamos Está Terry López Con nosotros Entrenador profesional Canino Buenos días Henry Buenos días Terry Buenos días Nos quedamos Nos quedamos La pregunta que hizo Siegfried Final fue sobre Hay perros que no son Para gente pobre De escasos recursos Quiere decir Claro Claro que sí A ver ¿Cómo definimos esa parte? Bueno Por ejemplo Hay perros que De entrada Para comprarlos Son costosos Si Si compramos Un ejemplo Un Rodation Ridgeback Que es un perro Que tiene un costo Muy elevado Hay pastor alemán Cachorro Ellas son de criadero Con genética seleccionada Son perros que comienzan 5 mil dólares 10 mil dólares O sea Son genéticamente alterados Son creados En un laboratorio No Son genéticamente criados Con una selección Preferible Ejemplo El perro que De búsqueda Perdón Ya los padres Son perros Que han hecho Un trabajo Muy excelente En búsqueda Y rastreo Y está en sus genes Y está en sus genes Los perros de explosivos Ya los padres Son perros Que nacen Rastreando Con mucho cuidado Ya está en el ADN Perros de fireza Perros que son Bravos De protección Por eso el dominicano Antes decía Cuando el perro Mío es bravo Lo pongo con otro Entonces van creando Ese hábito Y ya se queda en el gen Tú tienes una formación Especial Porque tú naces En República Dominicana Pero vas a Europa Y te educas Un poco más En esto de los perros Claro ¿Cómo fue? Claro Yo trabajé En un criadero Lord Gen De Antonio Parramio Ahí él le daba Él le daba mantenimiento Se puede decir Entrenamiento A los perros De la Guardia Nacional En Dominicana En España En España En Arganda del Rey Él trabajaba con los perros De los mozos de escuadra Lo entrenamos Ahí entrenamos Y le dábamos Algún perro que estaba trabajando Para Para la fuerza Tenía algún problema Volvían Y nos lo Nos lo llevaban Y le dábamos condición Pero ahí fue Que matriculé Ya de ahí fui Duré un tiempo En Alemania Donde aprendí ya Lo más avanzado Que es entrenamiento Se llama Chizu Chuzun Y Ese fue La mejor La mejor disciplina Que pude adquirir Porque ellos trabajan En la más alta esfera De entrenamiento El perro Viralata Es verdad Que es un Viralata Es esa Su raza Realengo Es algo cultural Nuestro Que es Los firulay Perro callejero El perro Viralata Fue los pastores Verga El Belgian Malinois Que llevaron Los americanos Cuando la invasión De Camaño Ellos cruzaron Con la perra Locales Que habían En los campos En los pueblos En la República Dominicana Por eso Si ustedes ven Un perro Viralata Es el mismo perro Que el pastor Verga De ahí que nace Ese Working drive Esa inteligencia Del perro Viralata Mucha gente Decía Un sobreviviente Un sobreviviente Pero yo tengo Un perro Viralata Que no come Es inteligentísimo Cruzó una perra Que estaba No Ese perro Es descendiente Del Belgian Malinois Del pastor Belga Entonces Es un perro Económico Barato O no Realmente No Porque es muy popular En las calles El pastor Belga Ha Ha superado En algún sentido El pastor Alemán Porque es un perro De una moldilla Tremenda No come mucho No ensucia mucho Súper inteligente Brinca como los gatos Es un perro Entonces Ese pastor Belga Ahora mismo Es uno de los perros Que más se está utilizando A nivel profesional A nivel policial Y personal Para protección Mientras hacíamos la pausa Vamos a tomar Llamada en breve Que está encendido El 726 2200 Mientras hacíamos la pausa Tú nos mostraba Un perro Que fue enviado A dominicana Que es una mezcla De pastor alemán Como con lobo Que es hipónomo ¿Cómo que tú le dices? Ginopo Hay un criadero Ginopo Háblanos de eso Que me pareció muy interesante Hay un criadero Que se llama Ginopo Que ellos han hecho Una mezcla Del pastor alemán Con el lobo Crearon un perro De mejores posteriores Tratando de evadir La displasia La displasia De la enfermedad En la cabeza Del fémur Que afecta El pastor alemán Tradicional Ellos se han encargado De crear un perro De un pelaje Más fuerte Incluso más lindo Que la del pastor alemán Mejor cabeza Mejor hueso Mejor conformación Más resistente Al trabajo Los perros de avanzada Se despiertan A las 4 de la mañana A veces son las 9 de la noche Y están trabajando En política En Santo Domingo Tenemos varios animales De ese criadero De Ginopo El doctor Nova Compró Unos cuantos ejemplares ¿Cuánto cuesta Un perro de esos? Un perro en Ginopo Puede comenzar De 5 mil dólares 20 mil dólares A 30 mil dólares Dependiendo 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 Buenos días Preguntitas para Teddy Sí, buenos días Teddy ¿Qué tal? Un placer conocerlo Teddy, una pregunta Usted trabaja aquí Como entrenador En Estados Unidos Y es porque noté Que usted le dio Un consejo A un señor De que construir Un cano Especialmente En el área De New England Y sacar el perro Hacia afuera Entonces Un lugar donde Puede empezar a nevar En cualquier segundo La temperatura puede bajar De un minuto a otro Dejar un perro afuera Sería usted Buscarse un problema Con la ciudad Sí, pero yo fui explícito Si usted le daría a una persona Que tenga un perro grande Al menos que no sea Que no sea dejarlo afuera En un cano Porque sería un abuso A un animal Él hizo esa salvedad Que se sepa Que Teddy Puntualizó esa parte El cuidado Que hay que tener Con las bajas temperaturas Y aquí Claro, en ese caso Si Siempre es preferible Que el 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 Alona Resistente Si no tiene Esa posibilidad Debe de tener Un basement Un basement Y ponerle el Que en el basement Que muchas personas Lo han optado Por ese Por ese método En el basement En un Que no Ponerle su juguete Al perro En el Que no Para que el Perro Cuando se Encuentre solo Pueda tener algo Que masticar Que jugar Y ya luego Siempre el Recreo On and off Teddy Que de cierto Tiene que cuando El perro Es castrado Pierde como El vigor Pierde la Hombría Muchos dicen La fortaleza La fortaleza Muchos perros En Estados Unidos Son educados Cuando te pasan Por el lado Ni te olfatean Ni nada Eso se debe A que les traen Los testículos Si correcto Al castrar El perro El perro Pierde lo que Se llama El working drive Es prácticamente El alma Que se le quita Al perro Lo agresivo Lo agresivo Igual con los caballos Se da el mismo tema Ahora bien Los criadores De línea Como iremos Kurtus Ginopo Criadero Ya de alta gama La mayor parte De los perros Lo venden Con un x-ray Las hembras Muchas veces No pueden Tener los cachorros A veces compramos Una hembra De un criadero Cinco mil dólares Bueno Con la idea De vamos A tener una buena camada Y a esa perra La pasaron Por una máquina X-ray Ella no puede Tener cachorro Igual con los Con los cachorros Y se da el caso De los perros Que son belfo Que nada más Tienen un solo Teticulo Que no pueden reproducir Esas hembras Firesa Búsqueda Recate Ya tiene que decir Al criadero Mira yo estoy comprando Esta perra Con los fines De reproducción Ellos te hacen Un contrato Y te dan La opción A que tú reproduzcas O un macho Que ellos Que tú hables con ellos Y tú le digas Yo quiero un macho Pero lo quiero Para reproducir Que el perro Venga completo La mayoría De nuestros oyentes Acostumbran A darle las sobras De la comida A los perros Ay que él siempre Está velando Cuando yo estoy comiendo Error Error Rafael Principalmente El hueso de gallina El hueso de gallina Cuando parte Es un filo Letal Una cuchilla Letal Eso ha acabado Con la vida De muchísimo perro Es letal Y por consecuente Le afecta En el sistema digestivo Y ahí produce El perro Un desastre En la casa Y usted ve Que el perro Dura dos días Con un problema Enfermo Estomacal Terminan por regalar El perro ¿Por qué? Porque la comida Tiene un concepto Balanceado Para mantener El perro En una posición digestiva Se le va a dar Comida de perro Solamente 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 Si no la come seca Ya buscarle una vuelta Con un hígado de pollo Poquito Sancocha Un chin de agua Y se le va tratando Es bueno el hígado de pollo Sí Hierro puro Para el perro Pero Con 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 poca dosis Claro Porque si le Si le pone mucho Mucho hierro Al perro Obviamente Viene Un desastre Digetivo Continuamos Estamos hablando Con Terry López Entrenador Canino Buenos días Sí buenos días Una pregunta Para el caballero Ya como lo he dicho Anteriormente Yo tengo Un pitbull Tiene como Ocho años Y medio Por ahí No como Siete años Y medio Y el perro Y el perro Hasta ahora Tú sabes No me ha dado Indicio De que Sea violento Por cierto Mi hija Tiene una Puro Creo que Un puro Sí Y Es muy amigable Con él Le gusta mucho Correr O sea Él sabe ya Los fines de semana Que hay montaña Entiendo O sea Que es un perro alegre Nunca he visto Como dije Anteriormente Indicio de eso ¿Cuáles son? O sea ¿Por qué uno Tiene que vedar Para darse cuenta Que el perro Se está Tornando violento? O sea ¿Cuáles son Los primeros Las primeras Señales Que el perro Te da Para tú Enterarte De que tu perro Realmente Se está Tornando violento ¿Y qué se puede Hacer Si uno se da cuenta De eso? Esa es mi pregunta Buena pregunta Lo primero Es que debe De tener El uso Correcto Y profesional De un collar De ajol Que es simple No un collar Que le va a arrancar El cuello Al perro Después que sabe Y conoce Cómo usar un collar De ajol De manera simple Cuando los amigos Llegan a la casa Que te saludan Tienes que observar La reacción del perro Hay perros Que al ver La gente que llega Le da un tipo De celo Y quieren Morder Cuando vaya al palco Con el perro Con el collar De ajol Y con la línea Con lo que se llama Leash Debe de verificar Y de observar Detenidamente La actitud del perro Hacia las ardillas La actitud del perro Hacia los otros perros Y cuando Ya entiende Que el perro Se está activando Con el collar De ajol Que no No Y comenzar a corregir A bajar Ese working drive ¿Se deben corregir Los perros Dándole golpes? Nunca Nunca Para eso existe El collar de ajol Para eso existe El lenguaje corporal Para eso existe Los mandatos No Stay No No Que se enrolla el periódico Y dale con un periódico Enrollado Negativo Presienten El temor Los perros Cuando tú le temes Y vas a acercarte Ellos presienten esto El perro Uno destila Un PH En la piel Que el perro Lo consume Lo percibe El miedo Ellos lo perciben Buenos días Adelante con su pregunta Para Terry Sí, buenos días Buenos días Baja un poco el volumen Para escucharte mejor Por favor Adelante Ok Mira Yo tengo un perro Entonces El perro mío Es Mick Chihuahua Pero No me gusta ver en el aire Pero En realidad Yo Tú me pones el teléfono tuyo Acá Para yo anotarlo Para yo Llamar a A la agencia O a tu casa O a donde sea Está bien Vamos a dar su información Al final del programa No se preocupe Porque usted tendrá forma De contactar a Terry Buenos días Hello Hello Buenos días Yo tengo un comeriano Y yo quería saber Qué debe de comer Porque mi mamá Le echa de todo ¿Qué le echa tu mamá? ¿Qué le echa tu mamá? Si compramos carne Le echa la carne Si hacemos comida Pollo Lo que sea Ya le echa un pedacito Para que no se Come arroz, habichueli, carne De todo Es dominicano Vino de Santo Domingo Pero ¿Qué raza es? Comeriano Adelante Terry Si Cuando Tractor Supply Para mí Uno de los mejores Suplidores de comida Y perdón A la redundancia Pero debe de preguntarle A ellos Aplicarle la libra Que el perro tiene Le reitera la raza Del perro Y ellos le van a dar Una sugerencia exacta De el porcentaje Que debe de suplirle Al perro Y de más información Pero no No acostumbramos A emitir un criterio Más preguntas Por aquí Perdón Sí No, no Adelante Adelante Sí, buenos días Mi hermano Adelante Mire, yo tengo Un perro Ven a la latin Dominicana Que me hizo famoso Yo lo hice famoso A él No sé cuál De los dos El perro Desde chiquito Desde que llegó A la casa Un tío mío Estaba acostumbrado A escuchar una canción De Julio Iglesias La canción Se llama Argue Y yo Hice la prueba Tras de un video Le puse cualquier otra canción De Julio Iglesias Y el perro se quedaba quieto Y cuando le ponen esa De alguien El perro se inspira Y la canta La ponen en YouTube Búscala El perro que canta La canción de Julio Iglesias Tengo más de 200 mil Reproducciones Con ese perro Ese perro lo tratamos Como si fuera un hijo En la casa ya Porque me ha hecho famoso Tiene buen gusto el perro Buen oído Sí Gracias Quería puntualizar eso Adelante Nos preguntan en el chat Si a los perros Se les puede dar Carne de cerdo He escuchado Que muchos de los perros Sobre todo los pilos Son alérgicos Y que no es bueno ¿Qué recomienda? La carne de cerdo Bueno El perro puede comer de todo Debemos de estudiar El resultado ¿Entiendes? Pero preferiblemente Es comida de perro Seca Seca Y hay algunos Que no le gusta La comida seca Entonces ahí volvemos A lo mismo Tres hígado de pollo Sanco echado Se guarda el agua Y se le va En porciones pequeñas Cristian Pichini Buenos días Buenos días Muchachos ¿Cómo estás? Buen día Soy lo Adelante ¿Todo bien? Todo bien Bien Una pregunta Un poco más jocosa Explícame de los mitos De la gente Y culturalmente hablando De la gente que habla Que El hombre tiene que tener Un perro No todo hombre Que anda con un pedacito De perro Hablame un poquito De eso Si tiene alguna historia Jocosa Que un hombre No puede tener Un puro Al romper Algún mito cultural Que la gente dice No, que el hombre No puede tener Un pedacito de perro Un chihuahua Un 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 puro Un chiquito Tiene que tener Un perro grande ¿Cuál es el criterio Para tener un perro? Bueno, te digo que uno Puede tener Un perro De la elección Pero preferiblemente El hombre debe de tener Un perro Que Que haga su trabajo Porque ejemplo El chihuahua es un perro Que muchas personas Entienden que es de protección Pero no El chihuahua se creó Con el propósito En México Hay una ciudad Que se llamaba Chihuahua En el tiempo de Pancho Villa Por la posición de la oreja Ellos entendían Cuando venían las tropas Cabalgando Le ayudaba a escuchar Historia El chihuahua es uno de los perros Que más escucha De verdad Es la posición De las orejas Es una alarma Es una alarma Aquí hay una pregunta Precisamente de los chihuahuas Que tienen exacto Un poder auditivo Impresionante Pero no dicen Que ese perro Los chihuahuas No tienen arreglo Son locos No hay manera De que se gobierne No, porque el chihuahua No se creó Para dejarlo en una casa solo Que proteja la casa El chihuahua Compraban 10 chihuahuas Una manada Es un perro faldero Como le dicen Es un perro Que tú lo pones En la mineral spring 10 chihuahuas Y cuando la gente Está en downtown Vienen a caballo Y yo lo escuchan Y se alarma Y ya todo el mundo Dicen Vienen tropas De tal dirección Ese fue el tema Entonces para nosotros Hombre Hombre Compre un perro Un pastor alemán Compre un labrador Que te pueda ayudar A hacer tu ejercicio Que tú puedas jugar Con la familia Tirarle el juguete Que pueda Que pueda proteger La casa Que si quiere darle Un entrenamiento Más elevado Lo puede hacer Sacarle el máximo Al perro Ya que una inversión Señor Hay preguntas En cantidad Por aquí Buenos días Sí, buenos días Adelante Para hacerle una preguntita Tengo un yema chepe Cuatro años Pero muerde mucho ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo muerde? Generalmente ¿Cuándo él muerde? No Bueno Cuando está jugando La jugadera Pero que muerde Estaba desiquieto Mordiendo y mordiendo ¿Pero muerde jugando O agresivamente? No, no, no Jugando Ah, bueno Bueno, hay que ver Si es jugando Puede ser normal Pero si no Hay que evaluarlo Y comprar un collar adecuado Y ya cuando se pasa De la raya Darle su jaloncito Y hacerle entender Que se tiene control de él No No, hija Lalo Para que él entienda Que usted es jefe de la manada ¿Qué tiempo te toma Entrenar lo básico A un perro? Lo básico En dos o tres meses El perro Debe de captar orden ya Si es un perro Preferiblemente De línea De línea de trabajo Un perro pura raza Porque hay perros Por ejemplo El chihuahua Que nunca Se va a activar En términos de fireza Yo tengo una persona Que tiene un chihuahua Que quiere que cuando ve a una persona El perro se alarme Se active No coge No entre en eso Porque no fue creado para eso No hay quien gobierne el chihuahua Se puede Para lo que fue creado Si Vuelvo y explico Para alertar Para alertar Usted pone 10 chihuahuas En una casa Y pueden venir a 5 millas Y él va a ladrar A Takamaneca Es un bobo Para llevar el perro Al veterinario Es obligatorio Que le pongan el bozal O si el perro Es un perro manso Tranquilito Lo pueden llevar así Sería preferiblemente Como propietario El bozal Otro perro pequeño Que nos dicen aquí Por favor Que hable un poco De los Yorkies De los Yorkies Si De los Yorkies Es un perro De un temperamento Mermado Muy buen perro Para la casa Deben de tener Un condicionamiento Estético Muy delicado Porque los Yorkies A veces salen a la yarda Y entran Al entrar a la casa Traen los fleas Los ticks Tienen que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Se deprimen Esos perritos Si se deprimen Porque nosotros Hemos entendido Que no son Que no son mascotas Que son miembros De la familia Lo tenemos En los muebles Lo tenemos a veces En la cama Mucho cuidado Con el perro Atención con esto Mucho cuidado Con los perros En la cama Y en los muebles Siempre y cuando Sean machos ¿Por qué? Porque ellos son portadores De una enfermedad Veneria No vamos a decir nombre Pero la tienen En la punta De su parte Ese punto amarillo Es una enfermedad Veneria En los perros En los varones En los varones Creada en Francia Por términos De historia Que si lo indagan Lo van a entender Ay Dios Bueno Nos queda un salmento Más todavía Muy interesante Tremendo Tremendo Terri caramba Power 102.1 FM Y de regreso En la parte final Del can de la mañana Buenos días Increíble Interesante Inmenso Infinito Este mundo De los perros Y este Gran profesional Entrenador Canino Que es Terri López Que hoy solo Estamos hablando De unos pequeños Aspectos De este gigante Universo Que es la vida Del perro Pero que también Terri está preparado Para hablar de caballos Y entrenamiento De caballos Terri buenos días Una vez más Siegfried Genfrey buen día Buenos días Buen día Mira quería preguntarte Y es el tema Terri Cuando llega Un nuevo miembro A la casa Y ya tú tienes Un perro Y el perro Se torna celoso Con un recién nacido Como tú educas Como te haces Con ese perro Hay gente Que ha tenido Que deshacerse Porque por ejemplo Con el dueño O la dueña De la casa El perro Tiene una conexión Increíble Y cuando ve Y cuando ve Que esa persona Le da demasiado amor A ese nuevo miembro A ese recién nacido O recién nacida Se torna hasta Un poquito agresivo Con el recién nacido ¿Qué se puede hacer? Sí correcto Lo primero que debemos estudiar Es el proceso De aceptación Del CAN Cada vez que introducimos Un nuevo miembro De la familia Debemos observar El perro Tener el perro Agarrado del leash A la persona Que viene nueva A la casa O a la familia Debe de Tratar de traer Un treats Una salchicha Picada Y dársela al perro No directamente Ponérsela cerca Que el perro Entienda que esa persona Viene en tono Afable Que viene amigable No puede venir Con un movimiento De cuerpo alterado Porque el perro También Todo eso lo estudia Viene Debe de venir De manera Sumisa No mirar No crear Contacto directo Con el perro En los ojos El eye to eye contact No Hacerse de cuenta Que el perro No está ahí Dale comida Disimuladamente Uno Estudiar La actitud del perro Poco a poco Igual con los niños Ok Vamos para la calle Buenos días Adelante con su pregunta Buenos días Soy los Jeffrey Sifri ¿Cómo están todos? Buen día Soy los Te habla Darío López Darío ¿Cómo estás? Oye Soy los Ese joven Que ustedes tienen ahí Se crió Oyendo El poderoso C.D. Power ¿Es verdad? Sí Desde mucho tiempo acá Él sabe Él te va a decir Yo soy Darío Yo soy tío de él Pero Soy los Oye Es bueno Lo que están oyendo Entiendan Que uno tiene que Dedicarse a lo que le gusta Ese muchacho Nosotros como familia No queríamos Tú sabes Con peso Si no queríamos otras cosas Pero no Se disciplinó por eso Y por eso Conoce Ha hecho muchos estudios Empezando por España Holanda Francia Alemania Londres Y es O sea Cuando uno persigue Su sueño Lo logra Ese muchacho Es un producto de eso Y bueno Es en caballo Porque caballo Es bueno Lo inviten después Para hablar de los caballos Para que ustedes vean Lo que se puede hacer Y a veces Este aquí Que también tiene caballo Y quiere aprender Cómo que se manejan Cómo que se educan Así que Muchos ojos Y un buen programa Y pasen Gracias Darío Una eminencia El perro ideal Para tener en casa Y el menos apropiado ¿Cuáles serían Esos dos perros? El perro ideal A través de los años Ha sido siempre El pastor alemán El labrador Perro de De una trata suave Perro que son Afable Para mí Uno de los perros Menos ideales Son la línea De los bull terrier Porque fueron perros Creados con uno Concepto Muy fuerte De nuevo Para los que Recién sintonizan ¿Para qué fue creado El bull terrier? El bull terrier Fue creado Para hostigar Toro Por eso La forma De la fosa De su nariz arriba Cuando dice hostigar Hostigar Lo pueden ver en YouTube Le tiran dos bull terriers A un toro Lo agarra por aquí Por el cuello Y el otro lo agarra Por la nariz Hasta que derivan al toro Ya de ahí Salió el bull terrier Vino el American people El American staff El bull Todos los bull Bull terriers Son perros Que tienen un working drive Reitero No estamos denigrando Esa raza Me encanta Es muy buena Siempre y cuando Tenga el manejo profesional Pueden ser muy peligrosos Tiene un working drive Y un instinto Súper elevado Súper elevado Estos pitbulls Que tienen la cabeza enorme Y los ojitos claros Eso es Es una derivación De los bull terriers Y esos son los más peligrosos O no Son perros Que hay que prestarle atención Yo entiendo Que Tienen una fuerza terrible Deben de ser Manejadores Handle profesionales O por lo menos Que tengan un nivel Básico De entrenamiento Mira hay tantas preguntas Y tantas llamadas Que no sabemos que hacer Pero puntualmente Quiero retornar a un punto Del inicio de nuestra conversación Estos perros No que él no hace nada La famosa respuesta Del dueño No que él es manso Pero tú decías En el caso de estos De estas máquinas Que son estos perros Como el pitbull El bulldog En cualquier momento Se pueden disparar O sea Por un olor Por cualquier situación Ese perro De haber sido El más manso Puede convertirse En una fiera Y devorar a alguien Si porque a veces Hay acciones Que al perro no le gustan Hay movimientos repentinos Que alerta al perro Que lo activa Hasta un movimiento Hasta un movimiento Si Ejemplo El pastor alemán Uno hace un movimiento Y él se activa Pero no como El American Staff El American Staff Un perro que siempre Está ready El boxe Para atacar Para atacar No Siempre está activo A cualquier movimiento El Doberman El Doberman Es un perro Que ve una hoja caer Y está activo A ver qué pasó El Doberman Con los años Se pone ciego Y pierde la memoria No eso fue un mito Eso fue un mito Para desacreditar a la raza A veces tiene Un cierto Cierto problema Pero pierden el olfato Todo perro Todo perro Va perdiendo Alguna esencia Pero no en su totalidad Porque yo siempre he escuchado Que el Doberman Ataca al dueño Y dicen que es porque Ya no logra Distinguir Distinguir el olfato No Todos los perros Son similares Y tienen sus La vejez Exactamente Exactamente Pero no Nada que ver Buen día Adelante con tu pregunta Yo tengo una pregunta Para el muchacho Yo tengo Doberman Pincher De los grandes Pero Qué de cierto hay Que dicen que A cierta edad Los perros Cierren la vista Y pierden el conocimiento Y llegan a atacar Al dueño Se acaba de perder La pregunta Me imagino Porque estaba esperando En línea Sí En verdad Para nosotros Como entrenadores Y profesionales En el área Es un mito Recuerde que el Doberman Pincher Y el German Shepherd Fueron perros alemanes Entonces esos perros Llegaron a los Estados Unidos Con un impacto muy fuerte ¿Entiendes? Y de ahí Se crearon muchos mitos Pero un perro No es cierto No es cierto en su totalidad Como todo perro A veces pierden la vista Pierden su esencia Del olfato Pero no es cierto En su totalidad Que es una regla general Que es una regla general Alay Domelman Que han durado 15 años Sin problema Nos preguntan aquí Cómo pueden ponerse En contacto contigo Y quieren saber Tu servicio de entrenador Cuáles son Los paquetes Más económicos Desde cuánto A cuánto pueden auxilar Un entrenamiento intensivo Para una mascota Mira No vas a responder eso Terry Pero ya teníamos Esta línea abierta Dame un momentito Jeffrey Nos responde ahora Adelante con su pregunta Que es cierto Es que los Golden Retrievers Son unos perros Familiares Y son buenos Para una familia Golden Retriever Para la familia El Golden Retriever Es un perro muy familiar Es un perro muy bueno Es un perro de un comportamiento De un working drive Muy balanceado Un perro de carácter Balanceado Como su nombre lo dice Retriever Es un perro que a los niños Le tiran objetos El baileo busca Le encanta el agua Es un perro En mi criterio Muy aceptable para familia Siempre y cuando No tengan el pelaje Hay gente que no le gusta Que suelta el pelo Que suelta el pelo Sí pero lo acepto Vamos con la pregunta De Jeffrey ahora Los paquetes El entrenamiento Como tú funcionas Como entrenador Para quien requiere Tus servicios Para ubicarte Naturalmente Siempre me llaman Hacemos Antes de entrar En materia económica Hacemos una evaluación Del perro Una asesoría Una asesoría Hay perros que yo le digo Si usted no va A seguir el procedimiento No malgaste su dinero Porque el dueño Es una parte esencial Del entrenamiento Si usted no va A hacer lo que uno le indica Con el perro No malgaste su dinero No tienen paciencia Mucha gente No, no que no tienen paciencia Sino que no No siguen Las reglas Que hay que seguir Es una disciplina Como los caballos Por eso se llaman disciplina Entonces le hacemos Una evaluación al perro Dependiendo La raza que Vuelvo y reitero Si usted tiene un perro Mezclado No piense que el perro Va a recatar Va a ser recatita Hay razas Que se crearon Con un propósito Como el Bloodhound El Bloodhound Tiene un nivel de olfateo Que es tremendo Entonces Le hacemos Una evaluación al perro Hablamos con el propietario Y ya luego de ahí Hacemos basándonos En una evaluación De la información Que obtenemos del perro Y del propietario Llegamos a una conclusión En tema En tema Económico Número de teléfono Para que las personas Pues puedan Contactarte 401-996-0409 401-996-0409 0409 0409 Una preguntita Que se nos estaba quedando Me hicieron aquí en el chat Los perros Grandanés Por su tamañazo ¿Es recomendable tenerlo? ¿Es verdad que no duran mucho? El perro Grandanés No es un perro De larga duración Y es un perro Sumamente grande Preferiblemente Para finca El perro Grandanés Parece un caballo Un caballo Es bueno por el ladrido Un ladrido fuerte Come mucho ¿Son agresivos o no? No son tan agresivos Comen mucho Comen mucho Y debe de tener Mucho espacio Quien lo tenga Un perro para finca Cuando van al baño Me imagino que Un desastre Y come muchísimo Buen día Juan Carlos Adelante Oye Respecto a los nombres De los perros Uno también tiene que tener Mucho cuidado Que el nombre uno le pone A los perros Por ejemplo El tío mío Tenía una perra Se llamaba Lassi Oye Un amor La criaron así Con ese amor Le gustaba jugar Con los niños Y de todo Hasta que él compró Un pastor alemán También de la misma Y le puso Hitler Oye Ya el trato Era diferente A Hitler Porque ¿Sabe quién fue Hitler? Un dictador Un sanguinario Entonces ellos trataban Los tíos míos Lo trataban muy diferente El uno al otro Y el perro se crió Se crió celoso Por el nombre El perro no podía ver Niño en la casa Pero sin embargo Con la hembra Con Lassi Ella era muy cariñosa Con los niños Entonces Hitler le gustaba Atacar a los niños Porque nosotros Teníamos miedo De acercárnoslo De acercárnoslo Porque nos metieron En la cabeza Cuando eran niños Que Hitler Era un personaje malo Y nosotros Lo veíamos con ese miedo El perro podía Oler el miedo Es tanto que el perro Un día me brincó Encima de la bicicleta Y me volvió una teta Ah ese fue Trove sorry Ese fue el delitoria Te lo juro que sí Y más nunca de ahí para allá Yo quería saber de perros Por eso yo Yo a los perros Los trato de elegir Y en mi casa Yo nunca tenía un perro Me traumó Hitler Gracias Una más para despedir Buenos días Adelante Hello This is George From USA Auto I am living on the file On the 2019 Jeep Grand Cherokee And the file Indicates You have to extend To the vehicle La gente que le tiene Fobia y pánico A los perros ¿Puede superar eso? Claro que sí Claro que sí Todo con Con dedicación Con entrenamiento Con una explicación Explícita y racional De lo que son los perros Del lenguaje corporal Que uno Vuelvo y reitero Destilamos un pH en la piel Que el perro lo absorbe Cuando hay miedo Tenemos que tener cuidado Con eso Y los movimientos Cuando uno acaba de ver un perro Hay infinidad de preguntas Adelante Cerramos contigo Toniel Muy buenos días Yo tengo aquí Una pequeña interrogante O una confusión Con lo que tiene que ver Con eso de los huesos Con los pollos Y te lo digo Porque en mi casa Todo el tiempo Hubo perros Y ninguno Nunca se murió Porque se le cortaron Las tripas Eso solamente aplica Para ciertas razas De perros Lo del hueso de gallina Que hablabas Lo fino que es Y como le puede perforar El estomago Se lo advierten Los veterinarios A uno Cuando uno tiene Un perro pequeño Sobre todo Si pueden existir casos Que el perro dura 10 años No hay problema Pero el perro que más cuesta El que más cariño Uno le tiene Le da el hueso Y ahí pasa el problema Lamentable Es mejor evitar Es mejor evitar Precaver Y venden huesos Para perros Claro que si De hecho Hay huesos Que lo ayuda El perro en la jaula Que son como cachos De toro Que le dan ese sentir De un animal Y el perro se mantiene Masticándolo Excelente para el perro Para mantenerle su esencia Exactamente Su esencia animal Dios mío señores Vamos a darle un aplauso A este hombre Excelente Hay preparación Caramba Muchísimas gracias Cuanto hemos aprendido Si Además A mi me llena de mucho orgullo Y es fascinante el tema Tener a un latinoamericano En este caso dominicano Y que tenga la preparación Para comunicar Como lo haces Claro Tan De manera llana Y clara Que todos podemos entender Una vez más Terry López El número es el 996-0409 Así es 996-0409 Tu próxima visita Será para hablar de caballos Terry aquí Claro Increíble Wow Vamos a hablar de caballos 1, 2, 3 This is Power 102.1 FM Power 1110 Tienes ser 159-0409 No